Luego del fracaso de la ley Omnibus en el Congreso, el presidente analiza ahora sellar una alianza con el PRO, el único bloque que acompañó con todos sus votos en el megaproyecto de ley. Desde el gobierno se entusiasman con la idea de formar un interpro bloque que contaría con 75 legisladores, pero desde el PRO ya dejaron trascender que no habría co-gobierno y que para cerrar el acuerdo todavía falta una discusión previa entre Milley y Mauricio Macri. En paralelo hay expectativas por el rol que va a tomar el radicalismo, que podría terminar de dinamitar juntos por el cambio si no le da el visto bueno a esta nueva alianza. A propósito de esta reconfiguración del panorama político, quien habló es el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto. Es posible porque desde el propio proceso electoral Mauricio Macri y Patricia Bulli respaldaron fuertemente la figura de Javier Milley y creo que le dieron una solidez a la propuesta electoral muy importante. Ese respaldo le dio quizás lo que le faltaba para ganar, así que no es extraño que pueda darse. Eso le daría una base parlamentaria un poco más alta, pero también le falta, Joaquín. El diálogo con los gobernadores, con la estructura federal, un diálogo amplio, inteligente, que permita también terminar con la incertidumbre fiscal que tienen las provincias, consolidar un camino de ordenamiento fiscal para la nación, digamos, acuerdos recíprocos que también implican gobernabilidad, me parece que es el camino que el presidente tiene que transitar. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió a responderle a Martín Lustó y a otros dirigentes del radicalismo que le pidieron a través de una carta que designe a los integrantes de la comisión bicameral para tratar el DNU que el presidente firmó en el inicio de su mandato. El diputado oficialista sostuvo que el titular de la UCR no tiene ningún tipo de injerencia en el pedido y además acusó a los diputados opositores de tener una memoria selectiva para abordar algunos temas. Está bien que lo planteen sobre todo los diputados, ¿no? De que es la presidencia a la que yo ejerzo. Hay personas que firman esa nota que no tienen nada que ver. Está hasta el propio Lustó, que es senador, que me parece que no tienen, digamos, injerencia o relevancia en cuanto al pedido, seguramente la bicameral se va a constituir y empezar a trabajar. Me llama la atención el tema de lo tanto se habla de la bicameral cuando han estado bastante tiempo sin abrir la boca, todavía no han pasado para ahí los decretos de Alberto Fernández, tuvo mucho tiempo esa comisión sin funcionar. Gracias.